Ay, 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 el rey de party, de caber A pesar del tiempo me enamoras Y seguimos siendo la misma persona Como la primera vez que apareciste ante mis ojos Cada segundo más de ti yo me enamoro Tus besos, tu risa, como me acaricias Nada se compara con tu amor Porque eres tú la que me dio la vida La que me dio la fuerza, la gozada, la luz más real Porque eres tú la que me dio su mano Porque me levanto toda la ilusión cuando estuve amado Esa eres tú Irrepetible El mundo no es princesa y vive como tú Que me aparezca y me cuide y me guíe su luz Que esté siempre rodando mi cabeza Que me arranque las penas de tristeza En el universo hay una pila estrella Pero solo una, una es la más bella Busca donde quiera, prende cuatro velas Solo encontrará cuatrocientas bandoleras Por eso no te cambio, puchicha mía Si volviera a nacer yo te buscaría Hay cosas que no cambian y no tienen precio Como darte un beso Porque eres tú la que me dio la vida La que me dio la fuerza, la gozada, la luz más real Porque eres tú la que me dio su mano La que me levantó toda la ilusión cuando estuve amado Y a pesar de baches y tristezas Brillan tus ojos cuando tú me besas A tomar tu mano siento que el mundo es humano Tanto que luchamos no fue en vano Tú sabes que no Tus besos, tu risa, tu propia caricia Porque nada se compara con tu amor Porque eres tú la que me dio la vida La que me dio la fuerza, la gozada, la luz más bella Porque eres tú la que me dio su mano La que me levantó toda la ilusión cuando estuve amado Porque seré tú y yo Irrepetible Deja ver, rey de party, mami Somos irrepetibles Otro palo Irrepetible